Estamos con don Carlos Vergara y algunos agricultores de la comuna de Romeral. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo grande a Pelarco. Estamos aquí en el Día del Campesino, saludando a todos los campesinos de la región del Maule, especialmente la comuna de Romeral, con don Julio Albono y don Daniel Valenzuela. Grandes agricultores que han sufrido siempre sembrando remolacha, con la plantación de verde, frambuesa, mora. Así que en este día que es muy importante que el agricultor sufre todo el año para cosechar una vez y mantenerse durante todo el año a veces con problemas que no se pueden manejar, como es el clima, muchas veces los mercados. Pero realmente la esencia del campesino es que yo me siento un campesino más de nuestra comuna de Romeral. Yo también fui productor de frambuesas, de cerezas, hombre de campo toda la vida. Es muy importante el apoyo que se tenga de las autoridades para que los agricultores puedan seguir produciendo alimentos que es lo más importante en esta vida. Don Julio, también estábamos, usted contaba el alcalde que es un productor importante de la comuna, ¿verdad? Sí, justamente. Importante acá con el señor alcalde. Me siento feliz y orgulloso de haberme invitado a esta participación del campesino. ¿Lo van a pasar bien por lo que hemos visto adentro? Sí, más que bien ya. ¿Los de Romeral están acostumbrados a pasarlo bien? Hemos pasado momentos malos y momentos buenos. Este es un día de los buenos. Bueno, queremos agradecerles y felicitarles también por este día en nombre de toda la comunidad de Romeral, ¿ya? Para que ustedes puedan llevar este saludo de la gente de Pelarco. Y, bueno, al alcalde también, a aprovechar la oportunidad y las pantallas de Pelarco Televisión, ¿le puede enviar un saludo a la comunidad? Sí, por supuesto, un saludo muy grande a su alcalde de Pelarco y también a toda la comunidad de Pelarco, que también es una zona agrícola donde antiguamente se producía viveros de frambuesa, habían en Pelarco. Mucha gente de Romeral compraba plantas de frambuesa en Pelarco. Así que tenemos un cariño muy grande por la comuna de Pelarco. Así que un saludo muy grande a todos los campesinos y a toda la comunidad de Pelarco. Y aprovechamos también de invitarlos a seguir disfrutando de las fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Julio, muchas gracias.